La SICA, Sociedades de Inversión de Capital Variable, cotizan al 1% cuando el resto de las empresas deben cotizar al 35%. ¿Y qué es eso de la SICA? Pues bien, cojamos a 100 españoles y entre todos tienen que juntar 2,4 millones de euros para hacer una SICA, Sociedad de Inversión de Capital Variable. Basta que uno ponga 2.300.000 euros y los demás pongan lo que falta para formar la sociedad. ¿Qué se llama así? Hay un señor que tiene el dinero y el resto, lo que los técnicos de Hacienda llaman mariachos, acompañando. ¿Qué ocurre? Que ese señor, en vez de pagar el 35%, paga el 1%. Pero ahora llega la convivencia política del tema. Cuando determinados inspectores de Hacienda presionaron para que se pusiesen en marcha los procesos sancionadores a esta gente, en las Cortes Españolas, los dos grandes, dijeron ni hablaba. Le quitamos la competencia a los inspectores de Hacienda Española y se la damos a la Comisión Nacional de Valores del Mercado. La cual dijo, aquí no me tomaron, pero no solamente ahora, sino con carácter retroactivo. ¿Ven cómo funciona?